Miren que papadota se le nota a este dinosaurio por acá abajo, no me había fijado No, que sonríe, pero bebe, que casete, por eso el casetón y no con nada Creo que este dinosaurio antes de la review se aventó a lo mejor una 5 torta Porque si se ve muy, muy corpurento, muy regordete, o sea, se ve muy macizo Se ve que si este dinosaurio hubiera existido, así con este diseño Hubiera sido alguien con el cual no me estuviera metiendo si yo fuera otro dinosaurio Bien, hace tiempo y hace rato que no traigo una review y opiniones En base a alguna de las figuras de Jurassic World Mattel Eso es que me considero en sí un coleccionista de estas figuras Porque son muy buenas la verdad A comparación de otras líneas, Jurassic World Mattel se defiende muy bien Por traernos muchas especies, muchas variedades, muchos estilos Desde que empezó un falenquín El que tenemos aquí es el Diablocerato Que un ceratopsido que se me hace muy extravagante en sí por el nombre Y además que de igual manera por su cornamenta y todo eso Además de que aprovecharon el nombre de ponerle Diablocerato Aprovecharon del seudónimo Diablo Y pues lo pusieron de una coloración rojiza con marrón Así que un buen detalle en ese aspecto Aunque a lo mejor algunas personas religiosas Sea sinónimo de satanismo o algo así por el estilo Usted puede ver el Diablo, el fuego, las almas yendo al infierno Vean este ceratopsido está muy intimidando Amenaza mucho con las religiones Así que sí, este es un buen ceratopsido Es un buen ceratopsido sí, pero no es uno de mis favoritos De la línea de Jurassic World Mattel Y viene a ser otro más del tamaño relativamente mediano A comparación de otras figuras O sea, no es tan grande ni tan chico Pero pues no está mal si lo hubieran hecho un poquito más grande tal vez Aunque desconozco aún específicamente cuáles eran las alturas reales de este dinosaurio Y yo tengo entendido que los ceratopsidos más grandes es el Tricerato Y creo que nada más Entonces pues no hay tanto problema con eso Si no yo hubiera sido muy reconocido de igual manera este dinosaurio Así que vamos a liberarlo Fue muy fácil de sacar Nomás tenía esas ligas y ya se podía sacar Yo pensaba que de igual manera se tenía que desatornillar un segurito Que estaba por aquí abajo y así Pero lo que sí está un poco más difícil de sacar Es la cola que está ahí Y listo, ya liberamos la cola de este dinosaurio De igual manera tiene un mecanismo en el que simplemente se hace presión Se atora y ya no se puede sacar de ahí Si lo intenta sacar de ahí se va a romper la figura Se va a malograr Entonces la posición correcta Ahí está Es la única pieza ensamblable en sí de este ceratopsido de esta figura No mostré por la parte de atrás de igual manera Que forma parte de la línea gamma De la cual viene el Dictrosaurus El Cronosaurus Y el Eocarcha Todos forman parte de la misma línea Que son de la misma línea Standard No tienen muchas saurias O sea, el mecanismo que tienen esas cuatro figuras Es casi el mismo Extremidades articuladas Pero no más de la parte de aquí De las más esenciales O sea, esta parte de aquí de la cadera En la cual se puede mover a 360 grados No tiene ningún límite ni nada De igual manera creo que también La pata de aquí arriba Que creo que se tiene algunas limitantes Aunque no sé para qué específicamente lo pondrías del otro lado Pero bueno Es un buen detalle eso Que las extremidades ya sean más altas No simplemente de... No simplemente para enfrente hacia atrás Sino de que ahora las patas delanteras Se pueden mover de esta manera Creo que es un detalle que no había visto todavía O no me había fijado en las anteriores figuras Especialmente de dinosaurios así cuadrúpedos Pero bueno Tenemos ese detalle El detalle este de aquí En el cual puedes escanear en la aplicación Y este otro mecanismo que tenemos Cuando lo activas Cuando lo mueves de izquierda a derecha Hace ruidos Hace rugidos Y la verdad es que no soy muy fanático De los dinosaurios que hacen ruidos Ruidos extravagantes Y mucho tal vez Luces Pero me interesa más que sean articulados En mi caso personal En mi caso personal Me gustaría que tengan algunas mecánicas interesantes Pues como por ejemplo Como esta Aunque creo que lo hubiera Aunque creo que lo hubiera caído mejor Si la mecánica de este dinosaurio Pues fuera Más bien como que Hacia el frente y adelante su cabeza Así como por ejemplo El nasotocerato Así como por ejemplo El nasotocerato Que hace este movimiento Pues es un movimiento Que le ayuda mucho Pues que se ayuda En sí Al movimiento Que hacían estos dinosaurios Pues al momento de Cornear a otros dinosaurios Un gran detalle Que hagan esto Y pues Aunque mueve la cabeza De izquierda a derecha El diablo serato Ahora por ejemplo Comparándonos en tamaños Así Por ejemplo El nasotocerato Creo que está un poquito más alto El nasotocerato Cualquier cosita O sea esta parte Igual en sí No es mucha la diferencia Están igual de corpulentos Pero si lo comparo También de igual manera Con un triceratops Que había salido Un repintado Que le había hecho el triceratops Imitaba más bien A los triceratops Que salieron en 2015 En Jurassic World Se ve Creo que un poco más delgado El triceratops Y estos se ven más corpulentos Aunque pues obviamente El volante óseo De este dinosaurio Está mucho más alto Mucho más grande De igual manera La parte de los cuernos Están mucho más altas Más grandes que los otros Por me da razones Y obviedad Entonces Forma parte del mismo tamaño Más o menos De los otros ceratopsidos Que no está mal Ahora pasemos a comentar Algunas características Sobre los materiales Y la textura De este dinosaurio En cuanto a la textura Pues la textura Es muy parecida A la que tenemos En el triceratops Esca más grande Esca más pequeña Se notan las arrugas Está muy bien detallado En cuanto a la textura Este dinosaurio Está muy bien Pero creo que se me hace Más del montón En base a otros ceratopsidos Que se han mostrado Por Jurassic World Mater Y las proporciones También de igual manera Se me hacen bastante ideales O sea la cabeza No está demasiado grande Las piernas no están Demasiado cortas O chicas Es un dinosaurio Bastante curpulento Y bastante Ahora el atractivo Más importante de este dinosaurio Es obviamente La cabeza Que es en sí De un plástico Más blando Más suave O sea se puede moldear El atractivo principal Que tiene este dinosaurio Pues es la cabeza Que tiene un volanteoso Bastante pronunciado El detalle de la textura De su cabeza De igual manera Se nota mucho Como resalta aquí El cráneo del dinosaurio Están más hundidas Las cuencas de los ojos Tiene este pequeño Como que espolón Salido de parte De la mejilla Me hubiera gustado más Que este espolón Hubiera estado saliendo Hacia un lado Y no que estuviera Doblado e inclinado Pero creo que tal vez Se incomodaría un poco A los niños Al momento de estar Maniobrando esta figura Porque pues obviamente No somos el público Objetivo Los grandes Para estar comprando Estas figuras Pero pues son muy buenas Figuras en sí Tiene todos estos detalles De aquí Que tiene estos pequeños Osteodermos Saliendo a lo largo De su Estas espinas más grandes Que se notan más Más salidas Por aquí Que son de un plástico Bastante suave O sea Creo que dañen en sí A algún niño Ya que el plástico Pues es bastante suave Se puede doblar Flexibilizar Entonces no hay mucho problema Con eso De igual manera Para que la figura No se esté doblando O rompiendo A largo plazo Si lo hacen de este plástico Pues es un plástico Bastante duradero En lo que veo En lo que acabe Solamente el tiempo Lo dirán De igual manera Pues los plásticos Obviamente pues Este es el más suave De todos Pues sea parte de la cabeza Para que pues No se llegue a romper Esta parte de aquí Y esta parte de aquí La parte del torso Es un plástico más duro Este es un plástico Pues intermedio O sea no está tan duro Como este Pero no está tan suave Como este O sea este es un intermedio De igual manera Las patas terceras también Y el plástico Que está hecho Por ejemplo La cola Es de igual manera Como este tipo Se tomaron muy buena Libertad descritiva Sobre todo Con el nombre Del dinosaurio O sea que Hayan elegido Características Que tengan que ver Con el nombre Del diablo Los ceratopsos Hayan elegido Una coloración roja En sí De este dinosaurio Nomás hubiera faltado Que le hubieran puesto Alguna clase De pentagramas Por aquí Una cola Con una Con la punta De un triángulo Y hubiera quedado Hubiera quedado Pues muy satánico El dinosaurio Hubiera quedado Creo que en sí O sea pues es una buena idea Para una customización De un dinosaurio Así como este Pero no creo que Yo haga esa customización De este dinosaurio O sea Si es muy buena Pero si alguien más Quiere hacerlo Pues adelante Es una simple Idea más Del modo O sea creo que Este dinosaurio Hubiera caído muy bien Tal vez para Estar de fondo Ahí en el elenco De la película de Hellboy O algo por el estilo Por ejemplo De igual manera De este detalle De pintura aquí Que le agrega Bastante personalidad A lo mejor Si yo pintara Este dinosaurio Conservaría los colores Pero le daría Un tono un poco Más realista O sea no tan extravagante Pero un poco más realista Conservando los colores Del tono Por ejemplo el rojo Marrón café El marrón oscuro Y el marrón más claro Los ojos amarillos Se me hace un buen detalle Para resaltar Los ojos de este dinosaurio Así que en sí Esta es una muy buena figura Un buen ceratopsio No digo que sea mi favorito No digo que sea el mejor Pero tampoco se me hace Muy mal la figura Y tampoco era prioridad Al momento de yo Estarla viendo Cuando salió este dinosaurio Creo que a mediados Del 2023 Más o menos O sea se me hace Muy buena figura Y un detalle original Que estuviera trayendo Nuevas especies Entre ellas Este dinosaurio Este ceratopsio Y como vieron Pues está a un tamaño Bastante regular A comparación de otros ceratopsio Pero hasta aquí Terminamos con esta review Y opinión sobre El diablo ceratopsio Yo he sido un puni verdoso Y chido Mis vatos locos He oído Pero hasta aquí ¿Vai! Touché El diablo ceratopsio Y le拍o Uno no 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 O sea se me hace